Cómo son los cementerios en México, parte 2 ¿Viene mucha gente a visitar acá a sus muertos? El Día de Muertos, sí ¿Y si no, no, no? No, el 10 de mayo ¿Y después en el año nada? Nada, casi no Casi no vienen, veía que no hay nadie, está todo solo Sí, me ven cuando una persona viene nada más a dejar flores ¿Y pero por qué, che? Pero tanto que los mexicanos rinden tanto culto a sus muertos Veo que ahora no hay... Hay personas que llegan a enterrar a sus muertos y... Me lloran mucho Pero cuando ya realmente pasan 15 días, no es un año Ya está Ya no vienen ¿Pero nunca más? No, ya no ¿Nunca más? Sí, o sea, unos que otros sí Sí Pero ya también conocemos Y si no, a veces ya lleva 2 años y no viene nadie Y no viene nadie Sí, exactamente